La tarde continuará templada cálida con nubosidad variable, permaneciendo bajas sensaciones térmicas en áreas costeras por efecto del viento del sudeste. Mañana tendremos un inicio de jornada fría, habrá nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca, templada, con cielo parcialmente nublado, previéndose importante descenso de temperatura en la noche. El sábado comienza frío, habrá nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continúa el tiempo estable, con ambiente fresco atemplado y cielo parcialmente nublado. La noche se presentará fría, con abundante nubosidad, inestabilizándose gradualmente por el suroeste. En capital y zona metropolitana, la tarde continuará fresca, con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. En los próximos días estará frío en la mañana con neblinas aisladas, evolucionando a fresco en la tarde, con progresivo aumento de nubos y de humedad, desmejorando el domingo con probables lluvias y llovinas aisladas. ¡Gracias!